Continuamos en esta cobertura desde el sector de Roatán, Islas de la Bahía, específicamente la zona de Freix, Key. Y podemos observar en imágenes, están ya procediendo a inspeccionar el vehículo, el equipo de inspecciones oculares de la Dirección Policial de Investigaciones, aproximadamente, bueno, 10, estamos seguros, son 10 los que están haciendo este trabajo, este complejo trabajo que conlleva inspeccionar las huellas dactilares del vehículo. Seguramente están buscando si hay elementos que puedan aportar a la investigación, como ser casquillos o algún elemento que pueda determinar la muerte o de qué forma murieron estas tres personas que están al interior de este vehículo turismo color negro. Están vertiendo un líquido, un líquido sobre los cristales de este vehículo turismo para poder detectar las huellas dactilares de las personas o de las últimas personas que estuvieron al interior de este vehículo y que procedieron, obviamente, a dejar abandonado este vehículo con los tres cadáveres al interior. Ya está a la espera también de un cerrajero, porque eso se mencionó, que no lo habían abierto porque hacía falta un cerrajero. Eso circuló acá en esta zona. Todavía no vemos que haya llegado alguna persona ajena a los forenses. Lo podemos observar que siguen haciendo infección para llegar a estos tres cadáveres y, como mencionaban las autoridades locales, son tres los que están al interior del mismo y, según pudieron observar de manera preliminar, estaban dos en la parte de atrás del vehículo y dos cuerpos y un cuerpo más en la parte de adelante, es decir, donde está el acompañante del conductor de este vehículo turismo color gris. Así que estamos a la expectativa nosotros acá, los familiares, en la parte alta de esta zona, esperando resultados, esperando que les den respuestas a tantas preguntas. ¿Qué pasó con esas jóvenes? ¿Cuáles fueron sus últimos momentos o minutos de vida? Y también la forma en que pudieron haber muerto. ¿Y cuántas personas habrían participado en ese momento? Se presume que sería la expareja sentimental de una de ellas que les habría quitado la vida. Eso es lo que se dice. Sin embargo, serán las autoridades las que van a dar todos los elementos oficiales al final de todo este proceso que se ha estado realizando desde horas muy tempranas. Desde las siete de la mañana hemos estado acá nosotros informando. Recordemos que estos tres cuerpos están desde la madrugada del domingo a amanecer el lunes. Están estos tres cadáveres acá al interior de este vehículo. Ayer fueron encontrados en horas de la noche a las 7.30. Fueron encontrados por vecinos. Fueron alertados de la presencia de este vehículo. Podemos observar, esta es una propiedad privada. Esta es una zona residencial muy exclusiva. Y como podemos observar, donde quedó este vehículo es el parqueo, es el área verde de una residencial privada acá en Fries Cain. Y es así que los dueños o vecinos de esta zona alertaron de la presencia de este vehículo desconocido, es decir, no era en la zona, y por ello alertaron y vieron con el paradero de este vehículo y encontraron las tres personas que están sin vida al interior de la misma. Así que la situación continúa de esta manera. Son momentos de incertidumbre, de mucha duda y de muchas preguntas y muchas interrogantes por parte de los familiares, porque recordemos que se trata de tres personas. Tres personas aparentemente del sexo femenino. Se trataría de las tres mujeres que desaparecieron, que fueron reportadas como desaparecidas el pasado domingo y que fueron vistas por última vez en varios puntos, en diversos puntos de este sector. La última vez, como hay video que quedó registrado a eso de la una de la madrugada, fueron vistas a través de un video bailando las tres jovencitas al interior de un centro nocturno reconocido en el sector de Coxsing Hall. Esa fue la última vez que fueron vistas con vidas. Luego tomaron ese vehículo para hacer una relación de hechos. Tomaron ese vehículo con rumbo desconocido junto al joven que los familiares también han informado que ya salió del país y que pues obviamente se convertiría hasta el momento como el único y principal sospechoso. Eso sí que estaríamos a la espera, todo el país, de saber si él en realidad es el culpable y también a la espera si actuó solo o actuó con ayuda de más personas y que podrían permanecer acá en la isla de Roatán. Continúan las inspecciones muy minuciosamente, muy minuciosamente este vehículo muy nuevo, un modelo muy nuevo, muy reciente de esta marca reconocida. Este vehículo color negro está cerrado, los cuatro cristales, los cuatro vidrios de las cuatro puertas están cerradas totalmente, también el vehículo está con llave, es por ello que no han procedido a abrir. Vamos a la espera, a estar observando de qué manera van a abrir, si van a poderle permitir a un cerrajero, porque repito, eso es lo que han estado solicitando, haciendo llamados de alguien cercano a la zona, un cerrajero que pueda apoyarles. Y la pregunta de los familiares era, ¿no andan el equipo suficiente entonces, no andan el equipo listo para estos casos? Esa es la pregunta que se han hecho los familiares acá en este sector, porque quiero recalcar y mencionar que están sumamente molestos en la parte de arriba y estarían tomando decisiones. Una de ellas sería interrumpir y sobrepasar, es decir, pasar el área coronada de la escena y proceder a romper los cristales del vidrio, así lo manifestaron ellos tras cámaras, que esa sería la decisión, si esto no avanza de la manera que ellos esperan, porque quieren darle ya, sí, darle ya cristales de pintura a estos cadáveres, a estos cuerpos de esta trea obesidad. Si no hay consultas, esto es lo que está sucediendo a esta hora, en directo desde el sector turístico de Cayo Freix, o Freix, que acá en Robatán, pero son las 10 con 2 de la mañana. Regresa el estudio. Bien, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto mientras las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones hacen la respectiva inspección del vehículo. Imagínense que no podían realizar la inspección porque no encontraban un cerrajero que abriera el vehículo. Esto es lo que está sucediendo.